bienvenidos cómo están de nuevo a un wilson talks tenemos un súper invitado el día de hoy carlos garcía carlos cómo estás o bien todo bien no me digas carlos porque siento que me regañan en la que se charly porque si no esto parece que me están regañando desde el inicio yo sí 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 no te lo juro es que es la formalidad hay que respetar total 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 cómo está todo bien muy feliz porque siento que el mundo del básquet cada vez está creciendo más estamos haciendo más cosillas entonces está medio pesadito porque acabo de tener un bebé y mi bebé y ya está empezando a jugar básquet y cosas y entonces pero bueno es punto de aparte bueno pero por lo menos está jugando básquet sí sí si hubiera salido jugando a foot si hubiera tenido que hacer una prueba genética o algo así no sé mi esposa no le parecía tanto eso pero seguramente me va a pasar si algún día si algún día llegó a estar en ese caso así es así es oye pues estás justo con nba estás un poquito con capitanes platícanos un poquito o sea has estado cuál ha sido tu trayectoria jugaste básquet digo para que la gente te conozca y bueno charly tiene mucho tiempo en el básquet y tiene está súper inmerso en el mundo del nba no y de la g league de todo de todo de todo yo empecé a jugar básquet más o menos como los ocho años yo vivía en eeuu y tuvimos la oportunidad de jugar allá que estuvo increíble y este y todo fue gracias a mi hermano mayor que me decía vente vamos a jugar este y yo vamos ándale vamos a hacer y desde entonces nunca paró nunca paró regresamos aquí a méxico este y de repente llegaron y me dijeron oye yo estaba de portero en el equipo de foot no sé qué hacía ahí no sé qué hacía ahí ridículo y un amigo me dijo oye güey acá puedes usar shorts más largos vente para acá y vamos a jugar con eso te engancharon tienes que estar enseñando arriba de la rodilla nada con los shorts abajo de la rodilla casi hasta el talón ya con eso ya la libramos y entonces desde entonces empecé a jugar acá este llega un proceso de selección después de eso saltamos a universidad que también estuvo espectacular pero yo empecé y estudié ingeniería industrial no sé por qué no sé por qué pero terminé en el mundo de comunicación me empezó a llevar una otra otra y de repente en un evento en la universidad una amiga me dijo oye te gustaría entrar al tema de deportes y yo vamos o sea lo que tú me digas si tú me dices vamos vamos aquí afuera conducir lo que sea vamos entonces es eliana jiménez que es una bala quien ha sido host de los juegos de nba también entonces es es lo máximo y ella ha sido la persona que potencializó lo que yo estaba haciendo y que impactó más en mi carrera me invitó conocimos a un amigo de nba y desde hace 11 años wow he estado conduciendo diferentes eventos no solamente aquí sino también en eeuu con diferentes días con la doble un de nba con la nba me encanta y hasta contenido con con la liga africana con debía el con junior nba con nba basketball schools en día que entonces un poquito de todo este mi rol dejó de ser tanto en la cancha aunque sigo haciendo mis trick shots pero pasó a ser más este en el lado de contenido y de conducción ok buenísimo oye y entonces por ejemplo es que no está ahorita el abogado estaría feliz contigo haciendo los tiros y los trick shots porque le fascina le fascina hay que hacer uno aquí y así hacia la carretera así a ver nada más pongamos una canastita aquí abajo en la producción y ahorita lo hacemos oye pues qué bueno tenerte por acá la verdad es que este increíble una gran plática ahorita lo que montaban un poquito estamos platicando a gusto ya no estamos agarrando el moco no lo saben el así no como de brown y yo no creo que estás diciendo hay un tema y medio complicado no como verán los dos somos lakers y este afortunadamente o desafortunadamente no estoy seguro así como que de repente al día de hoy si te puedo decir que es algo muy duelo o sea lloro estoy feliz conmigo mismo no sé si dejar el básquet porque no no sé no sé o sea la verdad los lakers me han llevado a todos los escenarios posibles si yo pudiera compararlo el ser fan de los lakers actualmente es como tener un sexto pie en un sexto dedo en el pie porque porque va a haber gente que dice guau tienes un sexto y hay gente que y entonces sí sí exacto es como no estoy seguro no estoy seguro pero sí si lo quitas estaría mejor estaría bien como que hay que le cambiar así sí sí oye y con esto cómo ves ahorita el escenario de playing y de playoff esto estamos grabándolo un poquito con tiempo y se mueve cada día pero estaban fuera los lakers se lesiona en este caso lebrón todo el mundo creíamos no sé si sea tu caso que anthony davis también era el que estaba generando mucho conflicto y parece que no es ese el tema no es y no es anthony davis está haciéndolo muy bien muy muy bien que le metió 38 al chicago lo recién acababa de meterle 38 puntos al chicago es es increíble ver cómo cambia el factor de alguien que todos decíamos si lebrón está cargando al equipo qué pasa cuando no está pues de repente los lakers despegan solos de repente empiezan a hacer más austin reeves está haciendo lo que lo que nunca había hecho correcto entonces en la situación de playing me gusta mucho el cambio de formato ahora a tener cuatro equipos compitiendo por los últimos dos lugares para para la playoff me fascina pero a veces como que digo hoy será que le estamos dando muchas oportunidades para que sigan saltando y sigan haciendo no sé a mí me gusta mucho pero a lo mejor ya es como el repechaje y todos nosotros es justo lo que te iba a decir la verdad es que no soy a mí en lo particular es un formato que no me encanta porque al final de cuentas pasó el año pasado con patrick beverly los timberwolves que sintió que voy a haber ganado el campeonato hermano entraste pasaste el play y no duraste nada entonces siento que es como darles una semillita y después un garrotazo porque te vas a enfrentar en este caso contra denver o te vas a enfrentar contra los grizzlies o sacramento que ya clincho en tercero y digo un equipo que yo al principio de la temporada no daba nada por ellos nadie se lo hubiera esperado pero pero no sé la verdad y el play y no me fascina no hay ciertos equipos que creo que podrían detener un poquito más de impacto lo platicamos para mí de las estructura es un gran equipo gran equipo gran 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 equipo pero en resultados ahí es donde está como que le está costando trabajo llegar al 50 por ciento de partidos ganados entonces no sé no sé siento que dar las tiene con que siento que los lakers pueden hacer algo siempre lebron siempre puede terminar sorprendiendo pero te voy a decir que me gusta más del play en el hecho de que el play en existe ahora los equipos están esforzando más o sea porque antes era chin ya estoy en décimo no sabes que no no ella tanqueo tanqueo me voy a echar un poquito más para atrás vamos a ver pero ahora es como voy a competir por estar dentro de este rango para ver si que playing se va a poner muy interesante no me gustaría ver no sé de repente los warriors como que bajan luego como que suben tuvieron estuvieron en la temporada pasada en el play entonces no sé me gustaría ver a los warriors llegar lejos esta vez veo un play thompson muy sano de la surge le surge entonces los lakers no sé no sé yo yo pienso que lebron james tiene que impulsar más a los demás como ser pasar un poquito más a jugador de rol y de ahí va a ir destacando híjole no lo veo sucediendo no realmente creo que lo que dices debería de eso es algo que tiene que entender y es es un giro a su carrera natural lo tiene que tiene que adoptar no creo el tipo se cree y en no y aparte todo trae la corona y la corona fresa entonces sí 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 este es como decir en tu temporada donde superaste el récord de máxima anotación entonces te vas a volver un jugador de rol no no creo que pase pero sería súper bueno o sea soltarle un poquito más el balón ante el davis austin reeves yo creo que estaría súper bien yo creo que se deberían de buscar quitar un poquito la malaga digo nos estamos yendo un poquito a los lakers específicamente los lakers pero creo que ya hay que empezar a ver otros horizontes no total digo cualquier persona seguramente te diría que en su roster quisiera tener a lebron claro no o sea el equipo que sea te dice yo lo quiero y en el draft atención para toda la gente que nos está viendo ahora en el draft 2024 todo el mundo se va a pelear por lebron es un hecho o sea termina su contrato y viene brony entonces donde draften a brony lebron se va a ir bueno está el hipotético de que puede llegar a magic pues imagínate no sé no sé no lo veo jugando a ninguno de los dos llegando a orlando yo creo que no pero qué lugar le quedaría bien al primer dúo de toda la historia de papá y con jugando juntos yo creo que cualquier equipo no sé yo a lo mejor me diría digo si piensas en el magic piensas en orlando piensas en disney entonces tienes un lugar familiar así pero no sé a lo mejor me gustaría verlos bueno él ya lo dijo repetidas veces que quiere jugar con steph curry entonces imagínate un brony steph lebron está muy raro no sé a lo mejor yo creo que incluso en salary cap te metes en un tema claro complicadísimo complicadísimo no sé no sé dónde lo mandaría dónde verías este primer dúo de papá y es que definitivamente creo que va a buscar un equipo que tenga un mercado grande o sea no lo vas a ver en detroit no lo vas a ver evidentemente no lo vas a ver en boston hay ciertos equipos pero creo que se podría prestar incluso a regresar no que los caps por como están jugando pero sí en miami miami podría ser 100% podría haber ahí el dúo miami y no sé no sé te digo hay muchas mucho mucho camino que recorrer todavía falta todo un año pero mi duda antes de que nos salgamos de que regresemos al tema play en es tú crees brony lebron podrían ser campeones cuando estén juntos no no imposible no 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 o sea a ver creo que el hecho de intentar hacer un símil entre papá e hijo y de y pensar que van a ser exactamente el mismo resultado que van a competir igual no hay manera o sea bueno históricamente no ha sucedido han sido muy pocos los jugadores que tienen hijos o o familiares incluso deja tus hijos directos que llegan a tener un desempeño muy similar al de ellos no claro entonces no lo creo y si así es medio y complicado manejar al lebrón como jugador y como gm y como vestidor y ahí va a estar peor las pláticas en el vestido va a ser una locura papá te dije que no me digas hijo en frente de todos mis amigos es decir no vas a jugar el siguiente partido sería una dinámica muy interesante pues es que no sé es como bill russell siendo coach y jugador o sea te regaña te sienta y ya no sé no lo veo sucediendo ojalá ojalá de verdad y sea algo diferente creo que es un poquito medio aberración a mi gusto no me encanta la idea y creo que hay que darle pues entrada a otros jugadores no tienes agua y ambas o sea hay muchos otros jugadores que vienen empujando fuerte y con lo mismo pues también mucho colegial que igual ahorita lo tocaremos el tema porque justo está el march madness pero si regresamos a play in yo digo ok si tiene que estar adentro no hay más definitivamente yo digo que sí shai gilgis alexander es un jugador sasa sasa saso josh kitty que también acaba de tener su este high score de toda su carrera que este para mí debió de haber estado en en pláticas de rookie of the year sin duda tuvo tres tres meses que tuvo rookie of the month josh kitty es una bala este de hecho ha egresado de nba academy de la academia global entonces yo siento que ok si lo merece siento que merece un lugar tiene algo que demostrar tiene un equipo joven y que puede destacar y la verdad es que está en una conferencia que bajo mucho sí drásticamente con todos los cambios de repente o sea la verdad es que es una conferencia que yo no veo más que algo box bueno celtics y pues filadelfia o sea de ahí en fuera yo creo que el resto de los equipos a los primeros tres ya no veo a nadie más como compitiéndole mucho más sino está muy muy complicado y siento que es este tipo de cambios hace un desbalance y si se puede decir así dentro de la liga que de repente me acuerdo del vídeo de jammer en diciendo estoy tranquilo que bueno que estás tranquilo porque te van todos entonces sí sí no sé siento que cada conferencia va a estar muy interesante pero es es curioso como el west casi siempre es el que predomina no comúnmente o sea bueno históricamente ha sido como el principal o el que lleva la batuta y este y es algo que la verdad no no le encontraría un motivo en particular o sea no te diría es específicamente por esto que siempre el west es como mucho más relevante claro no no la verdad es que no se diría ahora yo tengo una duda para ti después del playing quién es tu equipo al que dirías apostaría no sé tienes perro sí apostaría mi perro que gana o o sea así así a quién dirías así si los que me conoces no lo apostaría pero todo mal cómo se llama tu perro cebos cebos perdón no quise ponerte sobre la mesa pero es momento de saber a dónde te irías entonces apuestas que difícil yo creo que me voy a ir por los box box muy interesante muy bueno muy bueno es que siento que por ejemplo clippers son de la otra conferencia clippers son denver no sé o sea siempre siempre hay una les falta el último cachito no nos dan el último paso y los son por lo menos sería el lógico ganar debería de ser pero yo creo que si lo vemos a modo tranquilo porque muchos me dicen no claro que ya jugaron las finales pero el único que realmente tiene experiencia genuina de finales es kevin durant tienes a chris paul que fue por primera vez de ben booker que fue por primera vez que tienes a de andrea que fueron por primera vez pero realmente no jugaron como siempre juegan entonces no están como en la película de hustle como cuando llegaba a boe cruz la boa y empezaba a jugar y no jugaba como como adam sandler lo había visto no como entonces yo creo que así le pasó un poquito a phoenix en las finales y no fue el resultado que esperaban no y la verdad es que justo digo acaba de regresar para este momento este kd pero no se les ve o sea se ve un equipo fuerte pero no se ve la cohesión como para poder ganar un campeonato no se ve la no se ve la química son extraordinarios jugadores son muy muy buenos cada uno individualmente creo que tienen que crecer un poquito más la química de equipo y van y tampoco que tengan tanto fondo de banco ah claro si no michael bridges el hecho de que se haya ido siento que les hizo falta a phoenix ahorita en brooklyn lo está haciendo increíble pero siento que les va a hacer falta en the long run a phoenix que creo que en ese deal digo regresando un poquito a eso creo que ganaron a futuro más los nets puede ser que sí porque tienes mucho para construir tienes mucho potencial tienes jugadores extraordinarios que van a sentar buen parámetro de decir somos el presente para las futuras generaciones y la verdad es que es un mercado muy interesante o sea ding weedy o sea bridges la verdad es que es un equipo que va a llamar tú a quien le apostarías yo le apostaré no tengo perro tengo tengo un hijo pero a lo mejor me divorcia si lo apuesto yo digo Warriors definitivamente siento que ese Draymond que aunque muchas personas piensan que se dedica más a su podcast que a jugar es un cuate que es súper inteligente súper súper sabio dentro de la cancha sabe lo que tiene que hacer Klay Thompson lo veo cada vez más sano lo veo cada vez mejor soltando más el bracito Steph Curry que indiscutiblemente es Steph Curry correcto entonces y Jordan Poole que para mí Jordan Poole tiene que ser así ahorita de los top yo te diría a lo mejor top 20 25 jugadores en la liga de mis favoritos no te diría top 10 pero es extraordinario y es es un cuate que puede el regreso le la verdad es que le combino muchísimo entonces yo yo diría yo no no apuesto pero si tuviera que apostar a mí no pero si si tuviera que apostar tú crees que los Warriors yo creo que los Warriors sin duda híjole ahí no sé yo siento que las dinastías con el tiempo se empiezan como a cargar mucho y ya no son tan jóvenes ¿no? ahora regresándome un poquito al tema de Draymond deberíamos invitarlo al podcast para que diga que dijera algo así como que nos diga que show Draymond te invitamos en este momento bueno ahorita estaba saliendo salida a defender a Wiggins ahí que trae un tema también bueno nadie puede asegurar nada pero pobre y la verdad es que siento que está feo que existan tantos rumores como fanáticos siento que deberíamos de darle su espacio y no expandir ese tipo de rumores porque no sabemos si si es no sabemos si no es está pasando un tema personal no sabemos cuál sea entonces es como déjalo ser ¿sabes? es como ¿qué tal que tiene COVID? nada más no quiere que lo moleste déjalo ya sabes yo creo que es la parte del morbo ¿no? que te genera específicamente y al ser un personaje público y más de ese calibre pues evidentemente te van a estar ahí señalando y buscando de alguna forma y que nada más ahí agregando al comentario de Wiggins pocas personas lo saben pero si vuelves a ver su último campeonato o sea su trayectoria de playoffs para mí Wiggins fue el no te diría el uno pero el dos más importante dentro del equipo de los Warriors fue el defensivo fue el que sacaba la jugada clutch la jugada chispa claro entonces para mí y casi todos lo ven como hacia los clásicos de siempre pero yo se lo daría definitivamente a Andrew Wiggins que se rifó y es un jugador fuera de cero fuera de cero sí cayó muy bien en el esquema yo creo de Steve Kerr total porque en realidad él estando en Minnesota no le nunca pudo como cuajar del todo ¿no? entonces y Steve Kerr es un genio dentro del mundo de tirar hizo que Javel McGee tirara triples o sea un jugador que es un poste de dos metros ochenta y tanto es enorme Javel McGee y soltaba sus triples y le caían entonces Steve Kerr es un genio y la base de los Warriors permite que jugadores como Andrew Wiggins como Jordan Poole crezcan cada vez más y más y más y tengan el spotlight que se merece sí o sea cambió por completo la forma de jugar o sea los Warriors hicieron un parteaguas del cómo se jugaba total eso es un hito que no va a cambiar y que ahí va a estar la historia y no podemos decir nada más y Steve Kerr creo que junto con este Curry son la mente de eso total total cambiaron el juego para y creo que para las siguientes generaciones que está bien padre eso es decir la altura no es lo que impacta porque antes en el juego de los noventas en de los ochentas si eras alto y fuerte ibas a dominar y bueno tenías que obviamente tener mucho talento y mucho bueno pero cuántas historias también de gente del draft ha sido que son bluffs o sea que llegan y un taco fo que dirías hace unos años pues como Yao Ming o gente como el mismo Shark pues ahorita no tienen cabida a menos que tengan un juego mucho más elaborado o mucho más completo como Wimbayamba por ejemplo claro puedo contar una historia de Taco Fogado rapidísimo sí claro un paréntesis me tocó conocerlo cuando él estaba en universidad y yo lo veía a lo lejos y claro que dices qué hombre tan alto qué grande es me voy acercando y así como el efecto que de repente usan en TikTok que es como porque se va alejando y se va acercando y se hace cada vez más grande se va acercando y se acerca a saludarnos a todos y no te miento su mano así del tamaño de dos manos me agarra mi manita y así bueno señor cómo está no no dimensionamos el tamaño de Taco Fall y el cariño que la gente le tiene a Taco Fall es es otra cosa entonces sí Taco Fall y ahorita Victor que viene en camino son dos cuates también fuera de serie mucho más atlético mucho más ágil creo yo Victor pero veremos en qué equipo va a terminar ahí mira es lo mismo que pasó con este que seleccionó ahorita se me fue el nombre que fue el último del draft que fue de OKC que también esté muy delgado de Chet Holmgren creo que es un esquema similar a ver el próximo año se me hacen personajes ya muy delgados también como para jugar en NBA tendrán que pasar un tiempo como la transición que hizo Giannis que hizo Giannis entonces este pero tienes yo veo a Chet Holmgren mucho más como Kevin Durant Kevin Durant delgado de toda su vida pero extraordinario creador entonces no sé a lo mejor Chet se podría quedar así pero yo creo que Victor va a tener que crecer como Giannis yo creo que él va a tener que meter un poquito más al pollito y al Chet Holmgren este tipo lo lleva es un efecto raro yo creo yo creo que es un personaje que tiene que tomar ¿por qué? porque hace más relevante a su equipo porque es como van a jugar contra Memphis vamos a verlos y también creo que es como como este personaje que él se quiere creer que puede lograr ser no sé si en algún momento a ti te pasó pero yo me acuerdo que yo tenía como mi rutina prejuego y esto antes de entrar a la universidad antes de entrar a cualquier selección lo que fuera pero yo tenía mi rutina donde como que yo entraba en personaje dentro de la cancha y la verdad es que si yo jugara contra mí mismo ahorita cuando yo tenía 16 años me daría una de zapes diría ¿qué cantidad de estupideces dices Charlie? pero era un personaje que me llevó y que me ayudó a ser titular dentro de mis equipos a ser más destacado porque yo medía unos 62 cuando tenía 16 años entonces yo era ese güey que hablaba todo el pinche juego y de repente ya la gente se hartaba de mí y entonces yo anotaba y anotaba entonces creo que es el personaje Dylan Brooks está tomando un personaje un rol a lo mejor diferente al que era cuando estaba en Oregon ¿no? esto es por ahí un flop tremendo en un Mars Madness buenísimo, hay que hacerlo meme, ponerlo así que salta aquí pero yo sí creo que Dylan Brooks está tomando un personaje para hacer, para ponerle un nombre más fuerte el que trae detrás del jersey pero también al equipo ahora y con esto ¿ves relevante los siguientes años a Memphis? o sea muy relevante ¿o crees que se van a acabar cayendo eventualmente? yo creo, mira, Jammerant me fascina desafortunadamente todo lo que sucede fuera de la cancha y a mí me gusta separar en esos dos ambientes o sea es como tanto músicos como artistas como jugadores sí, sí, la persona del artista ¿no? me gusta separarlo pero sí creo que el tema de Jammerant fuera de la cancha está afectando un poquito el vibe del equipo Dylan Brooks está buscando distraer un poquito por acá pero necesitan alguien un alguien que sea el adhesivo del equipo porque cada uno es muy bueno en su rama Steven Adams es un jugador que es el mejor compañero de equipo que puedes tener siempre así en cualquier equipo sí, exacto este, Dylan Brooks que defensivamente lo tiene este, Jammerant que para mí puede ser él y Luka Doncic para mí son la nueva cara de la NBA pero necesitamos limpiar un poquito todas las cosas que suceden alrededor y ya creo que con lo que dices me parece que necesitan un base con experiencia claro, total alguien, no te diría un Chris Paul porque Chris Paul ya está en sus últimos años pero sí, no sé, no sé a quién lo metería pero alguien que lleve a lo mejor un Mike Conley Mike Conley Mike Conley creo que puede ser el jugador Jamal Murray lo regresaría sí, pero yo creo que puede ser ese jugador o no necesitan otro jugador tipo Pat Beverly no lo necesitan porque ya sería el equipo más odiado no, 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 no yo creo que necesitan un imán, un imán de jugadores nadie necesita a Pat Beverly o sea, me parece absurdo hacerle la señal de que estás muy bajito al LeBron o sea, qué descaro mira, Pat Beverly todo el mundo lo ubica como el jugador defensivo que no te tiene que ser más pero sí, de repente ya cruza esa línea de quiero hablar más de lo que juego pero defensivo a ver, es un jugador que sí quieres tener porque tiene mucho corazón o sea, el tipo se va a entregar a tope y a muerte pero ubícate en el momento y en el espacio de la cancha en el que estás entonces, pero bueno yo la verdad es que creo que Memphis pues ahí tiene mucho potencial me comentabas que tú crees que a John Moran le toca o le va a tocar salir yo pienso que sí porque siento que tiene un nivel más alto al igual llegar y probablemente ese equipo no sea por la química que veo o a lo mejor un cambio de compañeros de equipo pero no sé, no sé siento que Memphis no puede ser no es el lugar donde va a quedar el campeón creo, no sé puedo estar equivocado pues sí, bueno digo, ya veremos 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 qué sucede es algo que ya se va a ver pronto y ahora el March Madness March Madness vamos a hablar un poquito del March Madness lo saco justamente también por Brooks creo que justo ahorita cuando se está grabando estamos justamente en el Final Four tenemos a Florida Atlantic a Connecticut a Miami y a San Diego State que de San Diego State al único que conozco es a Kawhi Leonard pues sí pero tienes muchos que van saliendo pero a mí lo que me tiene sorprendido es los equipos que se quedaron atrás desde el principio ah sí, Duke que todo Duke yo tenía así mi mente iba a ser ok, puede ser Duke puede ser Creighton que cualquiera de ellos podría súper destacar y de repente se fueron y creo que fue en los primeros tres, cuatro días que ya no hubo un solo bracket atinado de todos los que estaban registrados en la página de NSWA ninguno estaba atinado cero por ciento así ni uno o sea es una Kentucky que también quedó fuera no entonces para mí hay jugadores actualmente en NSWA que representan un cambio generacional muy interesante Jaime Caques Jaime Caques Jr. que es este jugador mexicano americano que él y su hermana de hecho los dos en la suite 16 los dos con UCLA y fueron el único dúo de hermanos que ha estado en el suite 16 en toda la historia de la NSWA entonces yo creo que está muy interesante como esta nueva generación yo sí veo a un Jaime Caques siendo drafteado el próximo año yo sí veo a jugadores como bueno Tyrus Proctor que es el votador de Duke que es buenisísimo yo creo que él se va a meter para el draft del siguiente año Santiago Vesco y un uruguayo que está en Tennessee también que está en su último que yo creo que puede puede ser un jugador que puede entrar a la liga fácilmente entonces sí o sea definitivamente por ejemplo a Jaques me encantaría verlo y tener un segundo mexicano en la NBA junto con Toscano sin embargo históricamente por ejemplo la gente que llega a ser hasta senior en en colegial no tienen una carrera como tan no generalizo pero es algo que las estadísticas lo dicen entonces no sé un Frank Kaminsky son jugadores que llegan a ser de rol dentro de un equipo y la verdad es que es una experiencia totalmente diferente a mí me pasó en algún momento estando en un crucero que estaba justo el March Madness y la entrega muchas veces de la gente que está viendo los juegos es el doble o sea el nivel no es el mismo salió a decir ay no me acuerdo quién salió a decir también en un podcast es que él no veía él no veía el March Madness porque no tiraban o sea la verdad es que es un juego totalmente diferente me parece que se entregan mucho más es gente que juega ni siquiera por dinero muchas veces entonces ellos tienen un mayor amor a la camiseta yo creo que es amor a la camiseta y amor al sueño porque ahí cuando estás en el tema de March Madness o en SAA o cualquier liga colegial lo que estás buscando es este paso a lograr tu sueño de jugar en la liga cualquier liga entonces yo pensaría en la NBA en SAA es el lugar donde tienes que destacar para poder llegar allá entonces están jugándose a un lugar ahí y ahora ya hay dinero con los NILs y todo esto pero antes no era así entonces era voy a jugar por lo que por lo que quiero juego por el trofeo por colgar mi camiseta aquí arriba en los rafts de mi estadio de universidad pero sí creo que se juega de un modo apasionado guerrero y te vale o sea te vale madre es quien se te va a poner en frente y ah sí 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 bueno digo aparte por ejemplo hacen jugadas que de verdad no esperarías el cómo pierde UCLA con este pasecito hacia atrás medio pitch y un triple del logo así que hicieron lo mismo el año pasado fue la mismita jugada con la que ganaron entonces sí es una locura para todos aquellos que a lo mejor no han visto juegos de NCAA es momento de clavarse porque aparte de todo la audiencia si algún día algún día tienen la oportunidad de ir a algún juego colegial en Estados Unidos te das cuenta de la de la afición que tienen o sea gente maquilla señores de 86 años maquillados de pieza de cabeza que le dice señor tápese un poquito más siéntese pero es una afición a otro nivel entonces a mí me encantaría ver eso aquí en México me chocaba que en mis partidos de básquet estamos jugando en nacional y venía mi mamá mi papá no venía así pero venía mi mamá venía vamos a empezar exacto uy estamos llorando yo así este no pero sí sí era impresionante como eran tres cuatro personas en un torneo nacional sí y dices dónde está la gente que se pone la camiseta de la universidad o no si te tocó a mí me tocó también jugando nacionales que de repente era ir a ver que perdiera el equipo que era de Ciudad de México claro o sea odiamos a la gente de Ciudad de México entonces oigan pues no este tema no es así y desafortunadamente creo que no sucede tanto por ejemplo en el fútbol americano colegial en México pero el básquet está como un poquito ahí relegado en ese sentido y estaría buenísimo poder tener porque hay gran gente jugando todo el talento que existe aquí en México de jugadores o sea esa es una mentalidad que tenemos que empezar a cambiar en México que decimos que los jugadores mexicanos no son igual de buenos que a lo mejor los americanos que a lo mejor los canadienses que a nivel internacional la liga actualmente es internacional dominada internacionalmente donde tiene el paso de invitación a jugadores mexicanos por todos lados tienes por ejemplo Santiago Ochoa Santiago Ochoa es el jugador más joven en la selección mexicana y que tiene un camino hacia adelante Diego Willis tienes jugadores extraordinarios que pueden empezar a destacar más y más y más y que pueden llegar a altos niveles bueno ahorita los libertadores de Querétaro les fue muy bien en el en el Américas entonces la verdad es que hay muy buen nivel hay que hay que empezar a impulsarlo y de igual forma creo que la parte femenil de básquet la tienen ahí muy relegada y hay grandes grandes exponentes Mariana Villanueva tienes a Carla Martínez Sofía Payán Ana Karen que ahora está jugando 3 contra 3 Natalia Gutiérrez tantas jugadoras que están haciendo y representando que dices carajo hombre o sea tenemos que tenemos que apoyar tenemos que ir a hacer y hacer que se reconozca todo lo que se hace el equipo mexicano saltó ahora a clasificar al mundial después del 2014 8 años entonces es momento de que nos pongamos la camiseta como sucedió en el béisbol que todo el mundo compró y agotó las nuevas jerseys que ni siquiera me pueden comprar el mío carajo pero tenemos que ponernos la camiseta tenemos que creer en todos los jugadores que vienen el hecho de que Moisés Andrias y Gael Bonilla estuvieron en el equipo de capitanes yo creo que habla mucho del camino hacia el que vamos la G League es parte de la NBA y que siento que cada vez está creciendo más y más nada más quiero hacer ahí un breve comentario para decir que los Andrias y los hermanos Andrias son una bala es una locura una locura yo los quiero mucho son extraordinarios jugadores y soy su fan por siempre pero son jugadores que son actualmente el futuro sí correcto y la verdad es que como bien dices desde esta trinchera también empezar a apoyar y a tener foco en ellos porque la verdad es que el futuro es muy prometedor afortunadamente la G League ya nos volteó a ver esto creo que la misma academia de capitanes y todo yo he visto un mundo de niños metidos y la verdad es que va a tener un impacto no va a ser inmediato pero va a tener un muy buen impacto y bueno sumar al envión de todo esto y impulsarlos a todos y capitanes se volvió no solamente una mirada de la NBA así de que padre que haya tenido un equipo sino más bien como cuando te sirven un plato de tacos al pastor precioso que dice de donde salió esta joya ya sabes entonces siento que así es porque estás viendo estadios que se llenan con 20 y tantas mil personas lo estás viendo de 8 mil de 10 mil personas con partidos seguidos de miles y miles de personas en la tendencia con gente fanática que viene de todo el país y que dice vamos a hacer la porra de capitanes entonces hay gente que tengo una amiga que compró sus boletos creo que compró como 30 boletos y celebró su cumpleaños en la parte de capitanes o sea siento que ya es algo mexicano es algo que está creciendo y que todo el mundo empieza a voltear a ver los ojos los equipos que vienen a jugar contra nosotros dicen que es esto o sea contra quien desde las instalaciones la gente la verdad es que si es algo es algo brutal que bueno que podemos sumar un poquito a todo esto y por ejemplo en el caso muy específico de que están por ahí sembrando la semillita de querer poner un equipo también de traerlo a México ¿qué opinas tú? yo opino que como fanático desde mi perspectiva sería la cosa más chingona madremente chingón del mundo ¿por qué? porque quedó claro quedó claro como fue se los voy a decir así se los deletreo creo que sería el máximo impulso dentro de este camino de básquetbol que tenemos tenemos muchos soñadores aquí en México tenemos muchos aficionados tenemos mucha gente que se quiere poner la camiseta de algo están buscando ese spot Capitanes es el primer step y Capitanes lo ha hecho de manera extraordinaria con toda la directiva que tienen y cada uno de los encargados que están ahí y el equipo que los representa siento que este sería como poner el broche de decir México se lo merece no sé no sé eso ya serán planes de todo el equipo tanto NBA nivel mundial y aquí en México dónde, cómo, cuándo pero creo que en cuanto lo pongan cuando llegue aquí vas a ver una afición como nunca antes se había visto de acuerdo nunca antes la verdad es que la gente latina en general se entrega muchísimo y aquí comprometemos a Adam Silver a que nos traje un equipo no nos hagas llorar no la verdad es que creo que al final de cuentas ya tienen un buen tiempo internet sinalizando el deporte y ha tenido un impacto cañón a tal punto que en la discusión del MVP difícilmente encuentras jugadores americanos ya no ya no tienes a Jokic tienes a Giannis tienes a Luka quién más o sea yo creo que son muy muy raros los casos de americanos que actualmente la gente dice LeBron pero LeBron por su trayectoria no sé sí o sea más bien es el tema de que están en el en el consciente de todo de todo el mundo y bueno incluso por eso están en All Stars yo incluso en algunos no lo hubiera puesto pero bueno tiene números el tipo tiene números de un Hall of Famer en cualquiera de sus etapas en los Caps en Miami en los Lakers eso eso es indiscutible pero creo que estaría buenísimo porque ya voltearon mucho hacia África ya también han volteado mucho hacia otras partes del mundo y Latinoamérica todavía está un poquito ahí dejado no hemos tenido muy buenos exponentes pero México es el puente literalmente es el puente de conexión hacia Estados Unidos entonces tiene que ser yo creo que todo el mundo platica y los rumores dentro de TikTok y de las redes sociales dicen no Seattle no Las Vegas y LeBron ya va a ser dueño del equipo y va a bajar ok todos sus rumores no importa o sea cada quien dirá la NBA es quien decide al final del día pero yo creo que México tiene que ser uno de sus tres spots que tienes que voltear a ver y decir vamos por ellos entonces sí siento que puede venir no sé si vaya a ser en cuánto tiempo pero puede voy a echarle a ver para ya por último casi terminar porque ya nos vamos a echar nuestras tres horas aquí nosotros ustedes disfruten aquí nos van a poder ver tres horas no pasa pongan un live ya y vámonos nos quedamos aquí nos quedamos me estabas platicando justamente de un par de experiencias ahí con Zach Levin y con algunos otros cuál de esas es así como la que más te ha marcado porque entiendo que por ahí Horacio ha estado presente en varias tengo que decirlo tengo que decirlo y discúlpame pero pinche Horacio siempre me mete en todos los problemas del mundo lo amo con todo mi ser es así de mis personas favoritas en el mundo pero siempre me mete en problemas y platicábamos ahorita fuera de venían los Chicago Bulls estaban entrenando en su shoot around y de repente ya se van ahí está Zach Levin y estábamos Horacio y yo y yo le dije a Horacio a nadie le pido fotos nunca intento mantenerme intento mantenerme súper profesional en todo momento y le dije pero a mí me gustaría una foto con él y no sé por qué se le ocurrió a Horacio que le dice hey my man ya sabes cómo habla Horacio y llegué y dice este que quiero una foto contigo y que que él también la clava y yo en ese momento voltea a ver abrácele nunca nunca vuelvas a mencionar eso nunca nunca y entonces como que agarra Zach Levin avienta el balón y me la pasa y yo ¿qué hago en este momento enfrente de Zach Levin? entonces llegué el peor salto que te puedes imaginar en tu vida y la dejé la dejé al aro así y yo como bueno pues mínimo llegué al aro ¿no? check y decía así palomita y de repente Zach ah que padre que padre como que la bota la avienta el tablero entre las piernas y pa y yo ok eres muy bueno de la nada no falló una sola la avienta está el tablero a una buena distancia de la pared la avienta rebota contra la pared entre las piernas 360 y la anclava y yo ¿qué haces? no puedes flotar así es ilegal flotar así y desde entonces después de eso tuve mi foto luego se las voy a compartir para que la puedan poner ahí yo con la cara rojo 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 de que sudé porque salté medio meta así nada 20 centímetros y yo con cara roja y así abrazándolo y es mi única foto que he tenido con algún jugador en NBA y he tenido diferentes experiencias pero mi mentalidad siempre está no quiero fotos quiero vivir el momento ah buenísimo fíjate que yo son pocas personas a las que yo te diría les fanearía para una foto Zach Levine sin duda sin duda no no y más después de esa experiencia todavía hasta la cara vale el doble te lo juro les voy a enseñar la foto van a decir que ridículo es porque estaba sudando yo o sea de verdad sudé nada más de pensarlo sudo ahorita y sí fue una de las experiencias más locas el hecho de haber podido estar con ellos diferentes jugadores que a lo largo del camino he tenido el honor de entrevistar y cada uno tiene algo que compartir algo bien padre entonces son historias bien padres de ¿en qué año estamos? 2023 de 12 años la verdad es que también conocerlos como personas es importante porque tienen un trasfondo y vienen de lugares tan diferentes y esa parte además de lo que juegan me supongo que va a ser brutal yo he tenido la fortuna de platicar con algunos de ellos y te das cuenta de la calidad humana que tienen cada uno de ellos entonces la verdad es que creo que es lo más con lo que más te quedas la parte humana de ellos jugadores como Benedict Matherin como Leandro Volmaro que son jugadores que hasta en redes sociales nos seguimos y de repente les mandas un mensaje y te responden y dices ¿cómo? o sea eres una estrella de la NBA y me estás respondiendo y qué maravilla la verdad es que es bien padre bien bien padre pues qué brutal lo que hace Charlie la verdad es que estoy feliz y creo que abogado y toda la gente de Wilson estamos felices de que estés con nosotros acá siempre tenemos una tradición y es que romper una taza más el todo siempre regalamos un balón entonces en este caso es un baloncito aquí para el buen Charlie y justo dije que este estaba muy bueno y de hecho yo quiero recordarle a todos los que están aquí que si quieren conseguir uno de estos balones hay un código de descuento en la página entonces para todos aquellos que quieran ver esto es Wilson Talks el código correcto justamente es Wilson Talks es el 20% aquí va a estar igual apareciendo el link para la página métanse hay balones de americano tengamos de básquet está tenis veis todo lo que ustedes necesiten para practicar deportes y de nuevo Charlie que gusto que estés por acá y nos estaremos viendo más seguido platicaremos seguro seguro para finales te late que hagamos algo seguro que sí hermano que gusto cuídense